¿Sientes como el tiempo se detiene, Becker? Ya descanse, señora. Ay, yo no puedo creer que mi tía Ophelia esté muerta. Aquí está contenido lo que es la herencia, los bienes materiales de doña Ophelia, su casa, cuidar y procurar a Becker. Ellas son mis amigas, Evangelina. Pilar, María y Victoria. De no tener casa, de dinero, ahora tenemos dinero, una mansión. Hay lugares muy tétricos aquí, ¿eh? Ya se irán acostumbrando. Es Becker, lo mataron. No saben lo que han hecho. No lo saben. ¡Ayudadme! En tu puerta, tu tía. Mi tía está muerta. No la pueden estar viendo. ¿Usted cree en fantasmas? No. Entonces, para usted no hay explicación posible. Solo es un gato. Ese es el problema, es que no solo es un gato. Lo sé. ¿Quieres nadar conmigo? ¿Quieres nadar conmigo? ¿Quieres nadar conmigo? No.